Hola a todos y bienvenidos una vez más a J Music Live Puerto Rico En el día de hoy estaremos hablando de Janet Dark Janet Dark es una banda de Yasu, el vocalista de Azzy Black Cherry Que ya hablamos del antes, esta es su primera banda de rock, heavy metal y visual game Y comenzó en el 1996 donde estuvieron indies por un tiempo Y en el 98 entraron al motorway que es parte de Apex Tracks Y no fue hasta el 2006 que hicieron hiatos y ahí se quedaron Todavía no han regresado pero sus fans, y no incluyo a mí, estamos seguros que pronto regresará ¿Qué tipo de música es Janet Dark? Janet Dark como dije antes es heavy metal, rock y algo de visual game Pero todavía no le cojo el gusto así de que sea visual game Así que vamos a dejarlo en que es rock y heavy metal Bueno, heavy metal no tanto Vamos a dejarlo en que es rock, sí, rock solamente Es todo, rock, rock indie, así ¡Suscríbete al canal! ¿Qué canción se les recomendar al público para comenzar a escuchar a Janet Dark? Heaven, Mevius, Confusion, Dear Mind y Diamond Virgin Eso ha sido todo por el día de hoy Si te gustó el video dale me gusta Y si te gustó todo no olvides suscribirte para más de J Music Live Puerto Rico Eso ha sido todo, minasan, gracias por vernos Bye bye minasan, bye 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 Gracias por ver el video.